Pues nada, que está muy contenta, que está encantada. Habría que preguntarle a la Guardia Civil, ya hemos hablado con Gus Leal y nos ha dado una versión radicalmente distinta. Y sobre todo habría que preguntarle, señora ex ya delegada del Gobierno, ¿qué formación tiene usted en el cuerpo de la Guardia Civil? Ah, ninguna. Bien, pues nada, sigamos así. Sigamos así. Por cierto, que le da pena tener que sustituir a María Gámez porque es que ha sido una persona maravillosa. Que le dan ganas de preguntar, ¿maravillosa en el currículum oficial que cuelga el Ministerio del Interior o maravillosa en el currículum real? ¿Vale? Este es el currículum que ha tenido colgado hasta el mismo momento de la dimisión. Era fácilmente descargable de la página web Ministerio del Interior, Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, toda la oficialidad que ustedes se puedan imaginar. Bueno, ¿y qué ocurría? María Gámez. Y empiecen a buscar el cargo que yo les he citado hace un momentín en la explicación inicial mía. Búsquenlo. Les puedo dar 500 horas. No lo van a encontrar porque no aparece. Es decir, fue borrado uno de los cargos. Experiencia profesional. Y empiezan aquí. Hasta su nombramiento era su delegada del gobierno en la provincia de Málaga. Bueno, dice, vamos a seguir buscando. Bueno, cuerpo superior de Administración General de la Junta de Andalucía ha desarrollado su labor profesional en la Junta de Andalucía, en el Parlamento, en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, y en el Ayuntamiento de Málaga, donde, por cierto, fue candidata. ¿Vale? En dos ocasiones. Perdió y le dejaron repetir. ¿Por qué? Porque caía muy bien en el partido. La gran pregunta es ¿por qué caía muy bien en el partido? Bueno, pues a esa pregunta, este currículum oficial del ministro Marlaska no responde porque no le da la gana. ¿Y por qué no le da la gana? ¿Por qué está oculto? Porque el cargo que falta aquí es, efectivamente, que justo el año previo al escándalo de que su marido y sus hermanos recibieran dinero de una contratación, de una filial de la agencia IDEA, que a su vez dependía de una consejería, que era ella la delegada de esa consejería, justo un año antes. Y dicen, bueno, pero un año antes, ¿se habrá marchado? No, no, no. Si justo cuando estaban recibiendo el dinero, a ella la elevaron y dejó de ser exclusivamente delegada de esa consejería para ser delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga. Y dicen, bueno, pero es que ya era más generalizado. No, tampoco. Durante el periodo en el que era delegada justo de esa consejería se elaboró el plan de acción entre el año 8 y el año 12. Justo el periodo en el cual recibía las ayudas la empresa de su marido, ¿qué les parece? Bueno, pues semejante capítulo, por lo visto, el señor Grande Marlaska ha decidido que no tenía interés en el currículum y que era mejor quitarlo. O sea, yo de verdad que esto ya empieza a ser de vergüenza. Y cuelgan esta cosa. Es que no sé cómo llamarlo. Esto no es un currículum. Esto es un corta y no pegues. Es un corta y elimina. O sea, es una cosa, lo es Stalin. Pero ¿de qué estamos hablando? En un currículum oficial se quita. Y luego tenemos que verla a ella salir y decir, no, me voy por principios. No, usted no se va por principios. Usted se va por tres casos de corrupción, dos dentro de la Guardia Civil, permitidos por este gobierno, o por falta de supervisión, o porque directamente la contratación del general Espinoza en el caso Tito Berni era con una fundación del gobierno. Y el tercer caso es un caso de su marido. Y repito, que resulta que usted, justo en unos de los años vinculados con esa operación, va y resulta que tenía un cargo justo en la consejería que estaban parando esas ayudas. Ah, pero usted se marcha por principios. Yo de verdad que es que es de traca, Fernando, es de traca.